La primera medida, y creo que es de las más importantes, es estar informados y estar informados de una fuente confiable y fidedigna. En este caso, el Servicio Geológico Colombiano es la entidad oficial de emitir información sobre el estado de actividad del volcán. Ahora, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo siempre está emitiendo los boletines de cómo actuar y las directrices que ellos dan respecto a cómo debe funcionar toda la parte del manejo. Por eso es importante que siempre se dirijan o al Servicio Geológico, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo o a las alcaldías municipales para que provean información veraz y oportuna. Y no confiar en, por ejemplo, en noticias falsas, en cadenas de correos o de mensajes en todas las redes sociales que no provengan de una fuente oficial. Por eso es importante siempre dirigirse a ellas, así aparezca el logo, por ejemplo, de alguna entidad. Es importante verifiquen la página de esa entidad si realmente esa información proviene de ahí, porque a veces resulta que falsifican el logo o ponen una información que aparentemente es de esa entidad y no lo es. Por eso es importante, vaya a las fuentes originales para estar seguro. Ahora, la otra recomendación es, siga todas las recomendaciones, valga la redundancia, que las autoridades locales y departamentales dan respecto a qué hacer. Cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son las rutas de vacación en caso que se tengan que hacer. Cuáles son los, digamos, el kit mínimo que debería tener en caso de que le toque evacuar. Todas estas cosas son muy importantes. Dónde se va a encontrar con su familia y demás, si no están en el momento de la evacuación juntos, si es que toque evacuar. Todas estas partes, estas condiciones, digamos, hacen parte de lo que se llama la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es un proceso social donde todos los actores, tanto de las personas individuales como las autoridades, tienen una responsabilidad, es una corresponsabilidad. Y por lo tanto, es importante seguir las indicaciones, estar informado y sobre todo conocer los riesgos a los que se enfrenta uno. En este caso, es un riesgo volcánico donde las personas deberían conocer más cuál es su estado de riesgo, cuáles son las acciones que debo tomar y siempre seguir las recomendaciones, vuelvo y repito, de las autoridades y no creer en noticias falsas o diseminar noticias falsas. Gracias. 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 Gracias.